el área de emergencia, pero además verificando el avance del colegio que se está construyendo aquí en Quillabama y que el gobierno ya ha invertido plata, así que estamos chequeando cómo va ese avance. Eso es lo que estamos haciendo y conversando algunas cosas con la población, sus expectativas. ¿Será necesario trasladar a alguna de las familias, a alguno de los miembros de las familias, al mismo centro de Cusco o a la capital? ¿Hay heridos dentro de estas personas también? No, felizmente no es necesario eso. El alcalde también ha tomado medidas al respecto y junto con el presidente regional, Coco Curio, más el congresista Hernán Latorre, que está aquí conmigo, están trabajando articuladamente para que esa población pueda ser asistida ahí en su localidad. Lo que también tenemos que ver es poner atención al centro de salud. Y justo he venido con el ingeniero Amaru de Provías para ver el arreglo de la carretera, el reforzamiento de las riberas del río y lo que es algunas obras más que son de transportes y comunicaciones como son los puentes. ¿Cuál sería su llamado o su exhortación a los presidentes regionales cuya labor es tan importante en sus zonas para poder hacer algunas acciones de prevención ante este tipo de fenómenos? Bueno, mi llamado sería que tienen que invertir, particularmente los gobiernos regionales que tienen Canon, tienen que invertir en temas de prevención, podrían trabajar con el CENEPRED para trabajar reforzamientos ribereños. También el tema de trabajar articuladamente con los alcaldes, así que la autoridad local no se sienta abandonada y pueda tener el trabajo en equipo y eso pueda beneficiar a la población. Y en tercer lugar, bueno, en este caso saludar al presidente regional Coco Curio del Cusco que hasta ahora está trabajando y espero que todos los presidentes regionales estén trabajando hoy día el día sábado como cualquier día laboral. ¿Cuánto exactamente el presidente se está invirtiendo o cuánto el gobierno está invirtiendo exactamente en la región del Cusco, en los diferentes programas sociales? El gobierno está haciendo una fuerte inversión en los programas aquí en Cusco y en todo el Perú estamos en pos de llevar el Estado al interior del país y no solamente dejarlo en Lima. Necesitamos que el Estado sea capaz de resolver el problema de los 30 millones de habitantes y no solamente de la costa donde vive el 60% de la población, sino también el área de sierra y el área de selva. Muy bien, presidente. Le agradecemos su participación a través de TV Perú Noticias, la ayuda importante que está llevando el gobierno a la región de Cusco, exactamente hasta el distrito de Ocobamba, en la provincia de la Convención. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Bien, ha sido el presidente de la República, Ollanta Humala, quien nos ha indicado que son 35 las familias las que han recibido el apoyo humanitario y estas estarían siendo reubicadas en otro punto de la región del Cusco. Hasta aquí el avance informativo. Adelante con la programación de TV Perú.